La mecánica estudia el equilibrio y movimiento de los cuerpos. Aplicada a los seres humanos, se denomina mecánica corporal a la disciplina, que trata el funcionamiento correcto y armónico del aparato músculo-esquelético en coordinación con el sistema nervioso. La mecánica corporal Se soportan principios científicos derivados de las ciencias básicas, humanísticas y de las sociales. Estos son algunos de estos principios. Los músculos tienden a funcionar en grupo más que individualmente. Los grandes músculos se fatigan menos que los pequeños. El movimiento activo produce contracción de los músculos. Con frecuencia se prescriben movimientos activos y pasivos. La postura correcta ayuda a mantener las funciones del organismo. El esfuerzo que se requiere para mover un cuerpo depende de su resistencia y de la fuerza de gravedad. La fuerza requerida para mantener el equilibrio de un cuerpo aumenta en la medida que la línea de gravedad se aleja del punto de apoyo. Los cambios de actividad y posición contribuyen a conservar el tono muscular y evitar la fatiga. Empujar o deslizar un objeto requiere menos esfuerzo que levantarlo porque implica un movimiento contrario a la gravedad. Algunos dispositivos mecánicos reducen el trabajo requerido en el movimiento. En la mecánica corporal, debes seguir una serie de reglas básicas. Mantenga el cuerpo en buena alineación y en buen equilibrio corporal en todo momento. Proteja la espalda no doblando la nunca y manteniendo la recta. Use las piernas para moverse y desplazarse, flexionándolas cuando sea requerido. El trabajo del cuerpo debe hacerse con los músculos de las piernas. Usar el máximo centro de gravedad y superponga los centros de gravedad cuando sea necesario. Contraiga los músculos antes de utilizarlos. Utilizar el peso del cuerpo u objeto para ayudar en el movimiento. Haga contrapeso con su cuerpo. Cargue los pesos cerca del cuerpo y sujételos con fuerza. Mantenga los pies separados al levantar un peso y en dirección del movimiento. Flexione las piernas. Busque y utilice puntos de apoyo. Adaptar el área en el que se realizará la actividad retirando objetos que le entorpezcan. Para levantar una carga debes seguir una serie de pasos. Adopte la posición encorvada en forma directa frente al objeto con el fin de reducir al mínimo la flexión dorsal y evitar que la columna vertebral gire al alzado. Agarre el objeto y contraiga los músculos abdominales. Enderecese extendiendo las rodillas con la ayuda de los músculos de piernas y caderas. Siempre mantenga derecha la espalda para conservar el centro de gravedad. Cargue el objeto acercándolo a la altura de la cintura, cerca del centro de gravedad, para evitar distender excesivamente los músculos de la espalda. Si va a colocar el peso en altura, flexione primero los brazos mientras mantiene el peso cerca de su cuerpo. Y al levantarlo, para colocarlo, separe ampliamente las piernas. Además de las reglas básicas que le indicamos, es importante que tenga en cuenta los siguientes consejos. No cargue cosas que son muy pesadas para usted. El peso que cargue un hombre no debe sobrepasar los 25 kilogramos, en el caso de las mujeres, los 12 kilogramos y medio. Si el objeto es demasiado pesado, pida ayuda para moverlo. Sus pies deben estar separados unos 30 centímetros el uno del otro. Recuerde, cuando se agacha a recoger el objeto, dóblese en las caderas y rodillas, manteniendo la espalda recta. No se doble en la cintura. En este video, hemos visto como la mecánica corporal implica el funcionamiento integrado de los sistemas esqueléticos y nerviosos. El tono muscular, los reflejos neuromusculares y los movimientos coordinados de los músculos voluntarios opuestos, desempeñan un papel importante en la producción de un movimiento equilibrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!